El catálogo de PlayStation 1 fue uno de los mejores de la historia, y probablemente el que más plataformas en 3D memorables tuvo. En esta ocasión hablaremos de Bugs Bunny Lost in the Time, o mejor conocido al español como Bugs Bunny Perdido en el Tiempo. Uno de esos juegos clásicos que de pequeño nos pasamos mil veces, además de ser un gran ejemplo de que no hace falta que un juego tenga alguna historia, para que quede guardado por siempre en la memoria de todos aquellos que la jugamos. Soy Óscar David, y esto es Hablemos de Bugs Bunny Perdido en el Tiempo. ¡Comenzamos! Publicado en 1999 para la PlayStation 1 y unos meses más tarde para PC, Bugs Bunny Perdido en el Tiempo nos proponía adentrarnos en el mundo de los Looney Tunes, en una aventura plataformera tridimensional que recreaba magníficamente el universo de estos cómicos personajes. El juego no fue tan conocido en su época, sin embargo, los que tuvieron la suerte de jugarlo saben perfectamente que se podía comparar con alguno de los títulos más famosos del género de plataformas de aquella época, como podría ser Crash Bandicoot o Rhyman. La historia no tiene mucha ciencia, es como un capítulo más de la serie animada de los Looney Tunes, donde Bugs Bunny se desvía del camino hacia sus vacaciones y encuentra una máquina del tiempo, la cual activa y queda varado en la nada. Allí conoce a Merlin, el cual le aconseja reunir los relojes del tiempo si quiere regresar a su época, para lo que tendrá que dar saltos a diferentes épocas como puede ser la Edad de Piedra, la Edad Media o el Siglo de los Piratas. Todas ellas empapadas con este peculiar sentido del humor, el cual los hará sentir como dentro de las caricaturas de estos alocados personajes. Ya que a las ves, nos encontraremos con personajes como Elmer Gruñón, Sam Bigotes, Marvin el Marciano e incluso el Pato Lucas. Si te gustan estos personajes y su alocada comedia, lo pasarás en grande desde el primer momento que empieces a jugar, ya que todo el estilo de las caricaturas está perfectamente reflejado a lo largo de todo el juego, e incluso disfrutaremos de un gran doblaje con las voces originales de cada personaje. Como podemos ver, el juego propone visitar diferentes etapas de la historia recolectando relojes para que Vox pueda volver a su época. Algo que podremos hacer con cierta libertad, ya que podremos recolectar dichos relojes en el nivel que queramos, siempre y cuando hayamos encontrado el mínimo de relojes necesarios para entrar a cada fase. En otras palabras, podremos volver sobre nuestros pasos para poder limpiar mejor un nivel anterior, y así avanzar en el orden que nosotros queramos. Esto le da un componente aventurero bastante interesante al juego. Además, llegar a conseguir el 100% en todas las fases es un gran desafío, que nos va a llevar bastante tiempo. En lo que hace referencia al apartado gráfico, nos sentiremos realmente dentro del mundo de estos inolvidables dibujos animados, con unos escenarios coloridos, con texturas sencillas pero bien definidas, así como en escenarios sólidos donde lo único malo que le puedo ver son algunos fondos genéricos que tiene. Y genéricos me refiero a que son algo repetitivos. El juego de verdad ha envejecido bien con el tiempo, mejor que otros títulos similares, y aún se puede disfrutar en su apartado visual incluso hoy en día. Pero... Con lo que sí es más complicado de lidiar, es con el tipo de cámara propia de la época, que es horrible. Y esta cámara te acompañará donde todo el juego. Así que acostumbrarse a este tipo de cámara será vital, especialmente para pasar por las zonas de saltos más precisos. Y gracias a la cámara nos hará caer más de una vez, hasta en saltos sencillos. Ya que hacer estos tipos de saltos con una cámara en la que quedarse quieta le cuesta, porque en serio, parece que la cámara tiene ansiedad o algo, puede llegar a frustrar a cualquiera, especialmente en los niveles más difíciles. Pero son fallos en los que cualquier amante de las plataformas estaba acostumbrado a lidiar, y más en aquella época. Así que, tampoco diría que es un fallo muy grande. Además, el control responde bastante bien para los estándares de la época. Podemos manejar a Vox con el stick analógico del DualShock. Naturalmente no ofrece la precisión de un juego actual, pero con un poco de maña nos acabaremos acostumbrando a su manejo en cuando llevamos un rato jugando. La banda sonora también rinde homenaje al universo de los Looney Tunes, al mismo tiempo que se adapta perfectamente a cada nivel del juego en sus distintas épocas de la historia. Los efectos de sonido también están sacados directamente de las aventuras animadas de estos personajes. Sumado al doblaje que mencionamos, realmente el apartado sonoro es de lujo. Cada época tiene uno o dos niveles principales, y uno de ellos suele ser más largo con una gran diferencia que el otro, mientras que el resto de niveles de esa época suelen ser niveles cortos que presentan algún minijuego. O desafío especial, pero a veces se echa de un poco de menos la mayor presencia de niveles de plataforma, ya que luego queda muy en segundo plano. En cualquier caso, los minijugos son interesantes, divertidos, y los mapas largos son variados, y hay multitud de diferentes batallas contra jefes, lo cual se agradece. El nivel de dificultad rinde más en cuanto a la duración del juego, ya que seguro que pasaremos varias horas frente a la pantalla hasta conseguir ver los créditos finales. A esto hay que sumarle los niveles secretos, así como el desafío de conseguir el 100% en todas las fases, lo que nos puede llevar demasiado tiempo. La versión para PC es prácticamente igual que la de PlayStation 1, solo con una mejora gráfica. Eso sí, más vale tener un buen control para jugarlo, porque es una pesadilla manejar un juego como este con un teclado. La mejora visual le ha ayudado en serio a envejecer mucho con el paso del tiempo, pero por desgracia no podemos descargarlo legalmente en PC de ningún sitio actualmente. Así que por ahí tendremos que meterle manita a un emulador, o buscarnos algo por ahí piratita por internet, si es que queremos probarlo. Puede que Box Bunny Perdido en el Tiempo no sea el mejor juego de plataformas en 3D de aquella época, pero si te gusta el universo de los Looney Tunes, te aseguro que se convertirá en uno de tus favoritos. Su formidable recreación de este divertido universo, con su particular sentido del humor incluido, hará las delicias de cualquiera que haya crecido con esos personajes. Además, aprovecha bastante bien las capacidades de la PlayStation. Eso sí, cuidado con la cámara porque puede ser algo frustrante en muchas ocasiones. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like, compartir con todos tus amigos y comentar. ¿Qué te ha parecido? ¿Tú jugaste este juego cuando eras niño? Soy Oscar, soy David, soy Josbid, y nos estamos viendo en un próximo video. Bye.